Renata Flores, actriz de Rosa Salvaje, reaparece tras revelarse que supuestamente vivía en la calle. La ANDA reveló que esperan la respuesta de la casa del actor para que la actriz sea admitida en sus instalaciones. Luego de que se reportó que la actriz Renata Flores, recordada por su personaje de Leopoldina en Rosa Salvaje y por su participación en telenovelas como Vivan los Niños y Rebelde, por mencionar algunas, vivía en situación de calle y que incluso dormía en un automóvil abandonado, la actriz reapareció en las redes sociales de la ANDA. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Asociación Nacional de Actores publicó un audio en el que se escucha a la también actriz de producciones como Amores Verdaderos, Triunfo del Amor y Cuidado con el Ángel, decir que se encuentra en perfecto estado. Hola, soy Renata Flores, estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. Por favor, calle en la mala información que circula de mi persona, besos y abrazos. Se escucha en la grabación donde la ANDA agradeció también la preocupación expresada por la actriz. Junto al clip se puede leer, para todos aquellos que han externado su preocupación por la actriz Renata Flores compartimos el siguiente audio. Agradecemos el interés mostrado por el bienestar de nuestra compañera. Por lo que sin dar detalles de la situación en la que encontraron a Renata Flores, la ANDA publicó un mensaje junto al video en el que aseguraron que están esperando la respuesta de la casa del actor para que la actriz pueda ser recibida en sus instalaciones. Al respecto de la actriz Renata Flores, les informamos que el actor Jesús Ochoa le brinda ayuda para dejar la situación de calle, mientras se espera la respuesta de la casa del actor a la solicitud que actores ya han realizado para que la compañera sea admitida en dicha institución. Agradecemos a todos por su interés en el bienestar de nuestra compañera. Todos somos la ANDA. Se puede leer en la publicación. Cabe recordar que la última producción en la que se vio a Renata Flores en pantalla fue en Amores Verdaderos, en 2012, donde dio vida a Imperia, al lado de Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Sebastián Rulli y Eiza González. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.